Para muchos resulta incómodo tener que utilizar lentes debido a problemas de visión. En busca de evitarlos hay quienes utilizan lentes de contacto. Sin embargo, una mejor solución para el problema podría ser la cirugía alternativa. ¿Sabe usted de qué trata? Es una cirugía que nos puede dar ese beneficio, el beneficio de ya no utilizar anteojos, para aquellos pacientes que deseen considerar o que ya estén cansados de usar anteojos. O sea, idealmente entre los 21 y aproximadamente los 45 años, son aquellos pacientes que pudieran ser candidatos a algún tipo de cirugía de láser. La Unidad Nacional de Obstamología está practicando este tipo de cirugías con láser. Sin embargo, hay ciertos requisitos para que un paciente sea intervenido, entre ellos no presentar ninguna enfermedad ocular y estar en un rango de edad de 21 a 45 años. ¿Por qué a partir de los 21 años? Porque nosotros consideramos que hasta los 21 años pueden ocurrir cambios a nivel de la graduación en los ojos. Entonces, hay algunos cambios que ocurren por el crecimiento y esos cambios del crecimiento también pueden influir en la misma graduación. Entonces, nosotros al determinar definitivamente mediante algunos estudios, si el paciente es candidato, vemos que estos pacientes tengan una estabilidad de la graduación, una estabilidad refractiva, como nosotros llamamos. Eso significa que el paciente no tenga ningún cambio importante en su graduación durante por lo menos los últimos seis meses a un año. Existen efectos retroactivos comunes que hacen que una persona tenga dificultad para divisar, sea de cerca o de lejos, que su visión se torne borrosa. La hipermetropía se refiere cuando usualmente el paciente no puede ver de cerca. Eso es lo usual, aunque a veces hay pacientes hipermetropes que pueden ver también borroso de lejos. Tenemos el astigmatismo, que es un defecto refractivo en el que se ocurre más que todo por cambios en la superficie del ojo y esto genera tanto visión borrosa de lejos y de cerca característicamente. Y la miopía es más importante la visión borrosa de lejos. Estos son los defectos refractivos más comunes y los defectos que pueden operarse.